El conjunto de solución de aquí simplemente quiero contarles que bueno, ponemos seno de x al cuadrado menos 8 el menos 8 va afuera del paréntesis ¿estamos? nada más ya el resto lo pueden resolver ustedes, guardan ABCD recuerden que este intervalo no me sirve guardamos ABCD y hacemos la ecuación para que me dé dos veces ¿estamos?